Esta es mi vida viviendo en las calles Siempre tumbando a todos mis rivales Soy un soldado, muero por el barrio Respeto y lo gano, no arriba de un escenario Esta es mi vida viviendo en las calles Siempre tumbando a todos mis rivales Soy un soldado, muero por mi barrio Respeto y lo gano, no arriba de un escenario Estamos caminando los años y cumpleaños Levantando el sur 13, azules nuestros paños Peones y tumbados, regios choriceros Vienen controlando la PL con Brown Row Bocinas por el barrio, arrasando en las tarimas Nos topas en la esquina, haciendo netas firmes Y no es por la selfie, sino por rifar Donde quiera caminar, sin sentirse un culo Siempre representar, humildad hay que mostrar Avanzando a que les pese Cholo pandillero, tirando sur 13 Pa' que suenen al moloka, pa' que suenen a polacra Ese Mr. Diego saque la mostaza Fumando unas piedras con toda la raza Rodeado de pelones, ten cuidado Que somos cholos y también cabrones Esta es mi vida, viviendo en las calles Siempre tumbando a todos mis rivales Soy un soldado, muero por mi barrio El respeto aquí lo gano, no arriba de un escenario Esta es mi vida, viviendo por las calles Siempre tumbando a todos mis rivales Soy un soldado, muero por el barrio El respeto ahí lo gano, no arriba de un escenario Cuántos chavalas con surro, las falsas Como la ruca cuando quieren pa' las rocas Se hacen historias, se crean fantasías Esta es mi realidad, puto, no como sus mentiras Tengo valores, principios a huevo Yo nunca juego con las perras de mis perros Soy un desmadre, calo derecho Me aferro lo que tengo y siempre he puesto pa'l momento Pegando como vale, firme como mis montañas El Mister Diego y la PL en la jugada Locos prendidos jalando esos gatillos Sureños de cora, sacando las piedras del camino Nadie nos para, tirando los hados Welcome a mi barrio, fuck you, los contrarios Eres la contra, dese la vuelta Con estos pinches perros, ya sabes que se la pelan Esta es mi vida, viviendo en las calles Siempre tumbando a todos mis rivales Soy un soldado, muero por el barrio El respeto y lo gano, no arriba de un escenario Esta es mi vida, viviendo en las calles Siempre tumbando a todos mis rivales Soy un soldado, muero por el barrio El respeto y lo gano, no arriba de un escenario En el escenario todos somos gangsters rifando en el barrio Muchos están por la verga careciendo de cultura al igual que firmeza No saben qué show respecto a la yeca La vida está perdida por tanta violencia Drogas y alcohol perdiendo la conciencia Rivales por doquier, miro pura guerra Una vida acelerada no apta pa' cualquiera A puro paso firme caminando por la acera Defendiendo ideales que traemos en la cabeza Buenos o malos es valiendo verga Muero por mi barrio, aprendan los rameras Escuela callejera, nos miras en lo bajo Esencia noventera, los tramos son tumbados Firme en el camino que hemos transitado Loca es la vida en el lado mexicano Esta es mi vida viviendo en las calles Siempre tumbando a todos mis rivales Soy un soldado, muero por mi barrio El respeto aquí lo gano, no arriba de un escenario Esta es mi vida viviendo en las calles Siempre tumbando a todos mis rivales Soy un soldado, muero por el barrio El respeto aquí lo gano, no arriba de un escenario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!